¿Qué es la Junta Central Electoral? El presidente de la Junta, que estaba un tanto disgustado, parece que ya se ha calmado después que ha visto que se hicieron las corrupciones necesarias que él había planteado. Y creo que estará a tiempo de ser aprobado, porque tiene que volver ahora a la Cámara de Diputados. Se ha aprobado en segunda lectura en el Senado, ir a los diputados y los diputados va a aprobarlo y después ir al Ejecutivo antes que termine la legislatura, que termina el 26 de... No, el 15 de febrero. Fue extendida hasta el 15 de febrero. Entonces creo que hay tiempo para tranquilidad de la Junta que estaba un tanto nerviosa. Me imagino que si la Junta se siente bien es porque ha aparecido o se ha aprobado en el Senado una ley que va a ser buena para el proceso electoral y para el fortalecimiento democrático y la institucionalidad democrática. Ayer también vi a varios de los senadores hablando de eso. Por ejemplo, yo tengo que confiar en Dionis Sánchez, que aprobó la ley, que es de oposición. En Rogelio Benado no tanto, porque Rogelio Benado está más cerca de los intereses del PRM. Pero, por ejemplo, ahí vimos que se aprobó de manera unánime. Entonces yo tengo que entender que el PLD y las fuerzas del pueblo entendieron que es la ley apropiada. Ojalá que no sea cambiarlo todo para que todo se quede igual. Pero si también se goza de la aprobación del presidente de la Junta de Estado Electoral es porque es buena. Yo reitero, yo reitero que esa ley tiene que contemplar, debería de contemplar, un tiempo adecuado en la campaña electoral. Un tope del gasto en campaña electoral. Yo a eso le sumo, yo a eso le sumo todo, el tiempo y el tope da equidad, da igualdad en ese proceso. Para que no haya partidos mayoritarios o el partido que está en el poder que abuse de los pequeños. Porque tiene mucho más recursos para mantener una campaña durante más tiempo e invertir mucho más dinero en ese tiempo. Lo cual implica una desventaja. A mí me hubiese gustado, no sé si está estipulado, estoy seguro que no, la obligatoriedad de que haya debate electoral. Porque eso promueve o obliga o hace que se descarte de plano al que no tiene capacidad. Porque en el debate lo demuestra, que no sabe de lo que está hablando. Creo que está hablando de disparate. Y la gente lo descarta y elige al que es mejor. Y me hubiese gustado algo que se me ocurrió ayer pensando en la noche. Que debería establecerse también algún tipo de sanción a la campaña sucia. No negativa, sucia. ¿Por qué negativa? Bueno, yo tengo derecho a decir lo que tú has hecho mal. Ya sea desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político. Si tú en un momento fuiste un funcionario ineficiente, yo tengo derecho a decirlo. Si tú no has sido éticamente digno, yo tengo que decírtelo también. Para que la gente esté claro de qué tipo de funcionario es el que puede elegir. Y lo otro es darle los dientes necesarios a la Junta General Electoral para que castigue al violador de la ley electoral o de la ley del partido político. Si esos elementos están... La ley, el proyecto de ley contempla la creación de un fiscal electoral con la autoridad para las sanciones. Exactamente. Ahí sí estamos hablando de una ley que va a coadyuvar al fortalecimiento institucional del proceso electoral y al proceso democrático. Así es. Mire, ayer la guerra de Rusia en Ucrania cumplió 11 meses. Y son pavorosos los resultados que arroja este conflicto armado. Se han muerto o han matado 200.000 soldados. O franco. 200.000 soldados y 70.000 civiles. 70.000 civiles. Esos 70.000 civiles es todavía peor, don Freddy. Y 400 niños. Y la destrucción de ciudades enteras que han desaparecido. Pero lo peor de todo es que ayer Estados Unidos y Alemania decidieron entregarle a Ucrania los tanques pesados que está pidiendo para poder contener los invasores. Son los tanques Leopardo II de Alemania, que he considerado el tanque más versátil que hay en el mercado, el más rápido, que tiene un poder de fuego terrible. Y el temible tanque Abraham de Estados Unidos. El equivalente a unos 160 tanques serán entregados, reunidos entre los ejércitos de diferentes países miembros de la OTAN. Y eso incrementa la guerra. Claro. Porque ya Rusia ha dicho que esa es una provocación que ellos no van a tolerar y que van a responder con mayor intensidad. Entonces, vamos a ver a partir de hoy cómo la guerra se incrementa. Pese a los daños, la muerte que ha causado durante 11 meses. Don Freddy, y eso hace que uno piense que el terminar de esta guerra se torna indefinido. Sí, sí. Y que además puede tener secuelas terribles para la humanidad. No, porque imagínate... Porque yo vi las amenazas de Rusia, es de que esto puede crear una guerra mundial y nuclear. Sí, sí, sí. Y cuando estamos hablando ahora con todos estos países, porque en la manera en que se vaya incrementando y que se vayan introduciendo, implicando a otros países que tienen potencia nuclear, que se mete China, que se mete, bueno, todos los países que tienen armas nucleares, que son de la izquierda, que son aliados de Rusia, del mismo lado, todos los países de la zona occidental, que son aliados de Estados Unidos, bueno, en aquella ocasión tiraron dos bombas y se quedó ahí. Ahora no va a ser igual. Ahora estamos hablando de países que tienen como, me mandaste uno y yo te mando otra. Bueno, justamente menciono en qué punto está la guerra ahora, porque va a entrar en una fase altamente delicada y peligrosa. Se nos terminó el tiempo, mundo. Quería hablar un poquito del Carnaval de la Vega, que ayer las autoridades municipales, conjuntamente con el Ministerio de Cultura, dieron una rueda de prensa para dar los detalles del Carnaval de la Vega, que estuvo suspendido durante dos años a causa de la pandemia del coronavirus. Y viene ahora con más fuerza. Están anunciando que durante cinco fines de semana estará celebrándose el Carnaval abiertamente, los días domingo 5, domingo 12, domingo 19, y sábado 26 y domingo 27. Estarán presentes 140 grupos de Carnaval, de los cuales estarán diseminados en 96 cuevas con 30 variados personajes. Mira, don Freddy, yo fui una vez al Carnaval de la Vega y me dieron un vejigazo. Oye, pero yo pensaba que me iban a debatar el muslo. Suerte de ese tipo, suerte, o quizás suerte para mí, que él se me desapareció de una vez porque yo me lo iba a comer vivo. Porque yo pensaba que era una vajilla que... No, pero parece que con un bate que te da. De eso se trata. Esa es la parte de la cultura popular que a la gente le gusta. Señores, gracias por participar con nosotros en El Meridiano. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video!